¡Ah! ¡Ah! ¡Estamos amontonando! ¡Oh, oh! Tarántula.8k.com Tarántula.8k.com La página de internet nuestra. Hay fotos de internet de la banda. Desnudos todos. Esa tiene que pagar con la tarjeta de crédito. Si no, no la pueden bajar. Bueno, vamos con el último tema. Si le damos paso a las otras bandas. Porque si no... Demasiado inconveniente por ser la primera banda. ¿Qué pasa? Este te va a llamar mi amor. Dedicado a todas las chicas que hay acá presente. Mi amor, como un helado de fresa. Mi amor, como un helado de fresa. Mi amor, cuando se va no regresa. Mi amor, es como una cerveza. Mi amor, como un helado de fresa. 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 Mi amor, cuando se va no regresa. Mi amor, es como una cerveza. Mi amor, como un helado de fresa. 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 ¡H чем aquí! Después de un tiempo la cosa iba mal, nos empezamos primero a soltar Y a las manos fuimos a parar, y me dejaste solo en el alzón Mi amor como un helado de espejo y se va, mi amor cuando se va no regresa Mi amor es como una cerveza, que si no más tomas se calientan Mi amor como un helado de espejo y se va no regresa Mi amor es como una cerveza, que si no más tomas se calientan Gracias a todos acá los chicos de la facultad por hacer esto posible Muchas gracias al público, disculpen por los problemas técnicos que tuvimos Será otra vez Gracias 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 Gracias